¡Vamos! Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi duende Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú El trigo de mi hogar Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, 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 eres tú Como el agua de mi fuente Como el agua de mi fuente Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú El trigo de mi hogar Como el trigo de mi hogar Eres tú El trigo de mi hogar Eres tú Fuerte el aplauso